Muy buenas a todos, socios, socias, bienvenidos al canal y aquí os traigo un nuevo jugador Esta vez es un jugador que me habéis pedido y vamos a pasar a ver sus estadísticas y su cara El jugador se llama Aldo Corzo y milita en la liga peruana en el equipo creo que es la Universidad San Martín Y bueno, como ya he dicho vamos a ver sus estadísticas y su cara Gracias por ver el video 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 Bueno socios, socias, esto ha sido todo Espero que me deis un like, os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo jugador clásico O jugador que me hayáis pedido como este Un saludo a todos y adiós